El alcalde de Ramos Arispe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, anunció el programa de becas El Último Tirón, con el que se beneficiará a todos los estudiantes de educación superior. La beca de El Último Tirón consta en una manutención mensual a jóvenes estudiantes, una manutención que cada mes se le entregará a quien resulte sorteado. Bueno, les voy a platicar un poco. Lo que hicimos o lo que estamos haciendo es escoger a 250 muchachos por semestre. Estamos hablando que la primera etapa de la beca es de enero a mayo y la segunda etapa de la beca es de agosto a diciembre. De enero a mayo va a haber un sorteo ahora en el mes de diciembre. La convocatoria se abre a partir de mañana. La podremos ver en redes sociales. Y todos los muchachos, todas las muchachas, muchachos, jóvenes estudiantes de preparatoria, carrera profesional o técnica, que vivan en Ramos Arispe aunque estudien en otro lado. Solamente hay dos requisitos. O tienen 9.5 de promedio más o han destacado en una acción de liderazgo. La beca y algunas acciones de las bases tienen que ver mucho con el programa que implementó Manolo Jiménez, también es muy parecido el esquema y la convocatoria en Saltillo. Es decir, cualquier joven que traiga un oficio o una carta del director o directora de su institución en donde fulanita, fulanito, ha destacado en actividades culturales, deportivas, de liderazgo en mesas directivas, etcétera, va a poder inscribirse. En este programa que fue diseñado por el Instituto Municipal de la Juventud de Ramos Arispe, se invertirá un millón de pesos y quienes tengan el promedio requerido solo deberán llevar la calificación del último semestre. El 15 de diciembre se cierra la convocatoria y hay un comité que está conformado por la Comisión de Educación. Quienes son los primeros 250 muchachos que van a tener su manutención, su beca de 400 pesos mensuales. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia. Con la cámara de Gerardo López para RCG. La cámara de Gerardo López para RCG.